¡Hey comandos! ¿Cómo están muchachos? Hoy les traigo una historia Pues diferente, hoy vamos a contarles una historia paranormal que me pasó a mí Prestando servicio militar, ¿no? Ustedes saben muy bien que yo presté servicio militar fue en la Fuerza Aérea, no en el Ejército Fui soldado regular ahí, presté por año y medio Y presté en el comando de combate número 2 por allá en Villavicencio, ¿no? Pues muchachos, ¿qué pasa? ¿O qué me pasó? Estaba dando cierto día yo por allá prestando sentinela Yo inicié el sentinelato a las 10 de la noche Tenía que llegar a un sector, a una... Eso era una garita Sí, es una garita metálica que medía más o menos unos 10 metros Y que quedaba mirando pues hacia afuera Más o menos muchachos, yo inicié a las 10 de la mañana Y tenía que terminar a más o menos como a las 3, 4 de la mañana Que cumplía el horario Yo estaba de lo más tranquilo, de lo más normal muchachos Pues ahí prestando mi sentinela, ¿no? Ahí medio... Medio que me... Medio que me caía el sueño, ¿no? Pero no, de lo más normal, ¿no? No tenía así como muchos problemas Muchachos, eso fue como más o menos tipo 1 y media, 2 de la mañana Cuando yo sentí que... O sea, yo me estaba quedando dormido realmente, parceros Yo estaba ahí como que ya... Así como que ya en las últimas Como que ya Morfeo me tenía Ya Morfeo me tenía ahí listo para... Para la foto... Para la foto cuando... ¡Pum! Sentí yo que arriba en la parte de arriba cayó un bulto ¡Prah! Yo me levanté hermano y... Y esta vaina que pasó Pero normal Llegué ahí Bueno, eso sí hermano Bueno Mira el reloj Bueno, ya casi Ya casi iba a entregar Y otra vez cuando yo sentí que comenzaron Por encima del techo sentí que comenzó a caminar algo ¡Marica! Cuando sentí yo esa vaina así En esas... Cogí y abrí Yo estaba en la parte alta Cogí y abrí la puerta La compuerta Y ¡Uf! Me boté para abajo para el piso Muchachos Asustado 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 Cuando yo bajé Cuando ya llegué al piso Como se dice ahí Sentí Que por dentro cayó otra vez el bulto ¡Prah! Allá sonaron las latas Porque eso era una garita metálica ¡Prah! Cayó parada por dentro Entonces Yo en esa misma lo que hice fue retirarme de ahí Y Cogí unas piedras Y comencé a tirarle ¡Prah! Le tiraba piedras ¿Cierto? Y yo asustado ¿Cierto? Yo asustado Entonces en esa misma cogí el radio Y le timbré al cabo de guardia ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! No me contestaba ningún hijo de pucha De mí mismo estaba durmiendo Y no me contestaban hermano Y yo Pero asustado Hermano Yo asustado Y yo como que con la vaina ¿Qué será esa mierda? Yo me fui muchacho O sea Yo llegué y me retiré Como yo le pongo por ahí unos 10 metros ¿Sí? Y yo trataba con mirar a ver A contraluz Porque la garita estaba oscura Realmente el sector donde yo estaba era oscuro ¿Sí? Al frente de la garita había unas lámparas Pero esa luz se proyectaba al frente Allá al potrero Desde esa lámpara hacia atrás Donde estaba la garita no se veía nada Estaba oscuro Y maliquillo asustado Yo no sabía qué hacer Y yo timbraba por ese radio ¿Cierto? Y el compañero Que estaba más cercano a mí Estaba casi a unos 50 metros Estaba lejitos Entonces Yo no sabía qué hacer Seguirme para allá hermano O quedarme ahí Yo no sabía Porque me daba miedo O sea Me daba miedo por los dos lados Primero De que realmente hubiera algo allá Algún espanto hermano Y Me fuera no sé A hacer algo ¿Sí o no? Y lo otro era Que si de pronto me iba Precisamente Corría con tan La mala suerte Que llegaba al cabo Y me encontraba Evadido del puesto Después me Me clavaban un delito ¿Sí o no? Entonces yo no sabía Qué hacer Oye muchachos Y yo ahí Yo llegaba Y le tiraba las piedras Allá a la A la A la garita Y sonaban ¡Pam! Entonces cuando me timbró Mi compañero El que estaba cerca Me dijo Eh Jurado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jurado Está tirándole piedras allá Que yo no sé qué Me timbró el man por radio Yo le dije Curso, curso Marica Venga, venga Que 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 una bruja Que una bruja Oiga hermano Yo seguí como con la vaina ahí Mirando a ver Que veía Entonces yo le dije No, ¿sabes qué hermano? Eso yo no me pare Como maricas Cogí el fusil Lo cargué Llegué y ¡Pam! Le tiré un tiro Le tiré un tiro Hermano Le disparé ¿Sí o no? Le disparé a ella Hermano Cuando yo hice el disparo Vean muchachos Yo que hago El ¡Pam! Sal ¡Pam! Hace el disparo Y si veo Que de la parte Al frente de la garita Hacia el Hacia el potrero Que estaba alumbrado Se tiró algo Así como ¡Uff! Y ¡Uff! 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 Aleteó como tres veces Y ¡Fu! Se metió hermano Hacia la parte derecha Yo no alcancé a ver Porque ya la garita Me obstaculizaba la vista Y vi que se clavó allá Entre el potrero hermano ¿Sí? Yo hermano Lo que hice fue Me salí corriendo Hacia el frente de la garita Porque ya me armé de valor Ya había disparado Y yo me fui apuntando A ver que veía hermano Y no veía nada No veía nada ¿Cierto? Y no vi nada Yo me quedé un rato ahí Cuando Sentí que Se movió algo Así como entre el monte Y pegó un chillido hermano ¡Ijeje! Así hermano Yo un poco Puta Yo Yo en esa me devolví O sea yo Yo en esa me devolví Muchacho Yo nada Salí fue corriendo hermano Dije no la chinga Yo aquí Esta mierda que será que Salí fue corriendo Para la garita del otro compañero Y él ya venía bajando Si ya venía bajando Asustado Porque pues yo ya había disparado A ver que pasó Y comenzó Ahí si Entonces revivió el cabo El cabo timbrándome Que que había pasado Bueno hermano Se deformó el mierdero Se deformó Se hizo una reacción Que se llama Todo el mundo reaccionó Se levantó el oficial de servicio El cabo de guardia El oficial de inspección Todo el mundo llegó al puesto mío A ver que pasaba Que porque yo iba a disparar El fusil Entonces yo le comenté A los manes Me acuerdo que el oficial de inspección Era un capitán Capitán Parrado Creo que era Apellido del hombre Y el man a preguntarme Recluta Porque disparó el fusil Que bueno Que yo no sé Que yo le dije No mi capitán Que mire Que yo vi Que yo no sé Que usted está extrabado Se está metiendo marihuana Se está dormido Bueno Y me metieron Fue una putida hermano Que mejor dicho Me metieron Fue una vaciada Pero brava hermano Y yo pero bueno No pero yo Yo asustado Oiga muchachos Yo asustado Y Y me relearon del puesto Me relearon Me relearon del puesto Una vez Me faltaba como una hora Para terminar El sentinelato ahí Me relearon del puesto Y me mandaron Para la base Para 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 la compañía Para el alojamiento Que me fuera a dormir Y que mañana Me le presentara A primera hora El hombre Por haber hecho Esa reacción Que eso era delito Que me iban Para De hecho Que no me Que no me Dijeron Entonces yo Asustado Entonces yo Pero usted fue más asustado De lo que me iban a hacer Porque pues yo decía No marica Ahora imagínese Ahora me van a meter Una sanción al folio de vida Porque hice una reacción Pero yo le decía No es que yo sé Que es lo que vi Oiga muchachos Y esa risa hermano Yo la siento Todavía Esa risa Tan O sea una risa O sea no sé si era una risa Pero el hecho fue Que se sentía Como una risa hermano Sinceramente Y eso cuando Eso se rió Yo realmente Alcancé a ver el bulto Más no Alcancé a ver Una silueta definida Realmente Yo solo vi un bulto allá Que eso se metió Entre las ramas Y se escondió Para el potrero hermano Y esa risa Tan Tan macabra Yo decía Uff Me pucha hermano Yo viví ese coceado Viví ese coceado Varios días Con ese Con esa risa hermano Bueno muchachos Espero les haya gustado Esta pequeña historia Esta pequeña historia Paranormal Que me pasó Ya saben Si son nuevos En el canal Suscríbanse Compartan Denle like Y nos estamos viendo Y oyendo En un próximo video Comandos Chao